qué tal amigos el día de hoy les mostraré cómo hacer una cocina para un espacio pequeño esta será una cocina pequeña les mostraré todo el proceso y bueno para comenzar lo primero que hice fue ir a conseguir unas maderas para esto ocupe una tabla de 12 pulgadas pulgada y madera terciada de vino ocuparé una dos tres bueno comenzaré con el vídeo voy a comenzar haciendo los cortes y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.